Bien, seguimos revisando y actualizando las informaciones, como en reiteradas oportunidades hemos dado a conocer la caza de animales silvestres, está prohibida y es ilegal en nuestro país, pues de qué manera se está cuidando a estas diferentes especies de animales silvestres que muchos de ellos también están en peligro de extinción. Y hace algunos días hemos conocido sobre la caza de uno de estos animalitos en Beni. Para ello estamos en contacto junto a nuestro compañero de trabajo desde Beni. Adelante, Sergio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenas tardes. Comentarte que es un tema preocupante el que se está en el departamento del Beni, ya que albergamos que tiene el departamento a más del 60% de las especies de animales silvestres de toda Bolivia. Para ello, la gobernación del Beni, en conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente, ha implementado un proyecto de preservación y conservación a la fauna y flora silvestre. Lo que están viendo en imágenes en este momento es un ocelote que ha sido rescatado. Lo tenían principalmente como mascotas aquí. Como te digo, estamos albergados, son pampas las que nos rodean aquí en la capital veniana y este ocelote fue rescatado porque unos ciudadanos lo tenían de mascota. Este ocelote en los próximos días va a ser reencauzado a donde proviene, no sin antes también ver si es pertinente llevarlo a donde pertenece porque vos sabés que es complicadito largar a los animales cuando no tienen cómo defenderse. En el caso del jaguar que ha sido asesinado, ya se tiene a la persona prendida, se tiene a la persona prendida, pero esa manifestaba que fue en defensa propia. Pero las autoridades han investigado en el asunto y han verificado que no fue en defensa propia ya que el jaguar se encontraba con bastante peso y le contradecía lo que decía el hombre, el cazador. El cazador tuvo miedo, tuvo miedo al ver que a la persona le decían que eso era algo ilegal. El cazador es algo ilegal y está penado por ley y es penado con cárcel. Lo que hizo el hombre lamentablemente fue botar el cuerpo del animal al río. Hasta el momento las autoridades siguen en la búsqueda, siguen en la búsqueda para ver si puede empezar el cuerpo del animal. Y de esta manera para que sea procesado de la manera que se debe. Recordemos que existe una ley, la 1333, que específicamente prohíbe la caza ilegal de animales silvestres. Muchos de estos animalitos están en peligro de extinción y no es el primer caso que se ha escuchado. Una vez que se logre dar con el paradero de esta persona, ¿qué es lo que prosigue? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuánto tiempo de privación de libertad existe? Tiempo de privación de libertad tenemos un cárcel de 5 a 6 años, depende de cómo haya sido el hecho. Esta persona en estos momentos se encuentra en la carceleta pública y está con detención preventiva a la espera de su audiencia. Perfecto. Una última consulta. En este albergue específicamente, ¿cuántos animalitos hay por el momento que son rehabilitados para que sean reinsertados a su hábitat natural? Al momento solo tenemos por el momento dos, ya que se trabaja de manera eficaz y rápida y se los reinserta al hecho de una, dos semanas, tres semanas a lo máximo. En este momento tenemos dos especies, te comentaba un celote que tienen en imágenes y por ahí está una parada, no es precisamente la parada barba azul, es otra especie de parada. Ya que te comento algo para resaltar, la parada barba azul, si te puedes fijar bien, el cuellito de la parada tiene que ser azul efectivamente y la que está viendo en imágenes, el cuello es negro. O sea, para diferenciar que la especie en peligro de extinción es la parada barba azul. Perfecto. Gracias, Sergio. Ha sido un gusto que nos esté acompañando e informando acerca de estos detalles para que la población también conozca cómo está trabajando la gobernación, autoridades y POFOMA también en diferentes operativos, sobre todo para que la población tome en cuenta que es prohibida la caza de estos animales. Gracias, Sergio. Listo, tengo una próxima ocasión comentarte antes para cerrar. Personal de la Secretaría de Medio Ambiente en este momento se ha ido a las pampas, a las pampas monjeñas que tenemos cerca de las cuencas. ¿Por qué motivo? Porque al estar subiendo las aguas, los animales buscan las zonas altas y al verse en peligro por la subida, la crecida de los ríos, ellos buscan lo más alto y lo que ha estado haciendo la gobernación en estos momentos, han salido de urgencia a las 12 de mediodía, es para rescatar a los animales que se pueda y no estén en peligro de morir. Perfecto. Gracias, Sergio. Estaremos siguiendo muy de cerca el trabajo que vienen realizando las autoridades y su persona. ¡Hasta una próxima oportunidad! Hasta luego, hasta luego. Ha sido un gusto que nos estén acompañando. Importante conocer los operativos y el trabajo que vienen realizando las autoridades entendidos en este tema para evitar que estos animalitos estén sufriendo, ya sea por la crecida de ríos, por las lluvias, pero también por la caza ilegal de animales que están en peligro de extinción. Le ponemos el punto final. Como siempre, ha sido un gusto poder acompañarlos. Continúen en nuestra sintonía. Permiso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!